Cuéntame, 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 cuéntame. Oigan, nos vamos ahora con su consentido. Con Sergio Mayer. Vámonos con su consentido. Rapidito. Rapidito porque me baja el like. A ver. Que por cierto, Charlie López en la entrevista que me dio este viernes, me habla de Sergio Mayer. Así para que no. Si no la han visto, véanla porque está re buena la entrevista y además más adelante les estaré platicando de si le fue infiel o no a Ingrid. Cono nada, porque se acuerdan que Ingrid tuvo un hijo con Charlie, que porque ellos fueron pareja un tiempo, sí, bastante. Y tuvieron a su hijo Emiliano. Bueno, ¿qué pasó ahí? Aquí se lo voy a poner más adelante para que no lo esperan. Y está la entrevista también que agradezco porque es un caballero. Charlie López sabe que lo quiero. Ay, ese Mayer es puro show. Bueno, fíjense que Sergio Mayer subió este mismo video y un comunicado en donde pues supuestamente le hackearon las redes sociales. O sea, que porque si nos llegaban mensajes raros o que si nos llegaban o salían videos o cosas extrañas de él, no era él que le habían hackeado la cuenta. Este es el video que compartió. Y ahorita regresamos para leer el comunicado y a ver qué dicen ustedes. Hola, ¿cómo están? Hoy es 3 de octubre, domingo. Son las 7.37 de la noche. Hace unos minutos me acaban de robar, de hackear mi WhatsApp. Les estoy informando a todas las personas que tengan acceso, que me ayuden a circularlo y a dar la noticia de que cualquier mensaje que llegue de mi parte fui víctima de hackeo. Que por favor no vayan a caer en alguna extorsión o en algún mal mensaje y que hagan mal uso de ese WhatsApp. Por favor, voy a hacer yo una denuncia y ojalá ustedes me puedan ayudar a dar a conocer que se circule en todas las redes y en todos los que tengan mi teléfono. Que tengan la información que he sido víctima de hackeo. Ayúdenme a darlo a conocer, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está el video que se estuvo desde ayer, desde esa hora, que dijo Ricky Martín. Sergio Mayer, este, comentando de sus redes sociales. Entonces, pues ya saben, mucha gente creyó, otra gente no le creyó, otra gente está diciendo, no hay es puro show, otra gente pues sí le está creyendo. Ahí la verdad es que ya lo dejo al criterio de cada quien. Y dice, para comunicarles que mi WhatsApp ha sido hackeado y está siendo utilizado para contactar a todos y cada uno de mis contactos, amigos y familiares, para requerirles todo tipo de asuntos, ayudas y compartiendo información bajo mi nombre. Estoy siendo ya asistido por la gente de WhatsApp con su soporte técnico y autoridades competentes. Por favor, ayúdenme a compartir este post. Muchísimas gracias por su atención y tiempo. Muy atentamente, Sergio Mayer Breton. Entonces, ahí estamos viendo a Sergio Mayer que alza la voz ante esta situación. Él asegura que están haciendo mal uso de su WhatsApp con información muy, muy extraña y que, bueno, pues que él no es. Él quiera dejar en claro y pedir el apoyo al público para decir que él no es. Vamos a ver qué pasa al respecto. ¿Qué dicen ustedes, chicos? No manches, Mitch. Nuestro consentido Sergio Mayer. Ja, 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 dice Maricel. Pues ya fue en sentido figurado. Ya sé, yo por eso lo digo jugando. Mayra Curiel dice, eso de hackeado son puras mentiras. De seguro tiene un plan maléfico. Al rato nos enteraremos. Lucía y Liana Medina Lara. ¿A qué andamos? No me avisó que ya había comenzado. Luz, Luz, ahorita mismo comparto lo del Mayer para que no se quede, para que no se quede con el pendiente. Ja, ja, ja. Dice, el hackeo de Mayer está tan real como su enfermedad del oído. Dice Maricel. Fer Mori. Dice, no, eh, Nati Castro. Fer Mori dice, no cantó nada bien con las sonoras antreneras. No gustó. Está muy bonita la niña, pero no es la cantante que México espera. O sea, hay chicas súper talentosas y con voz increíble, pero sin la oportunidad de ella. Bueno, esta es la opinión de nuestro querido público. Besos. Fer Mori. Yo muy preocupada. Dice Brenda Maldonado. Miranda te dice, ay, nos tenía con un pendiente. Elena Rivera. Muy conveniente su auto hackeo de Mayer. Dice, eh, Rose Spindola. Pobre, no sabe cómo salir a cuadro. A mí no me avisó, a mí sí me avisó YouTube. Ay, yo dije, Irlanda, tú andas muy, muy favorecida por las aplicaciones. Qué bárbara. Por Mayer nos quitaron el WhatsApp. Ja, ja, ja. Ojalá y el que lo hackeó saque todo lo que tiene. No, no, no. Y quién habrá sido tú. ¿Quién lo habrá hackeado? ¿Quién lo habrá hackeado? Que bárbara. ¿Quién lo habrá hackeado? No, no. ¡Suscríbete!